Día muy intenso, nos encontramos en un momento de asueto, uno de esos escasos momentos que estamos viviendo en este día con Ester López Barceló, una de las personas que ha capitalizado en Buenalit todo lo que ha sido la lucha institucional contra todo lo que tenía que ver con el mal llamado copago que desde las distintas plataformas como la de la dependencia y capacidad de marcha hemos calificado en todo momento como repago o requetepago incluso. Ester, un día importante, conocíamos el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el fallo donde se deroga una de las leyes que se implementaron a propósito del copago. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la lucha y la victoria a quienes la han promovido, que han sido quienes han estado al pie del cañón desde el minuto uno o desde el minuto cero que son la plataforma Discapacidad en Marcha y la plataforma por la aplicación de la ley de dependencia y por supuesto a todas las familias que han resistido en esa desobediencia legítima con miedo y sufriendo un calvario por si les quitaban la atención de la discapacidad a sus familiares. Por tanto, por todos ellos, hoy es un día muy positivo porque se demuestra que sí se puede y que la lucha permite que ganemos batallas. Si no nos movemos, las tenemos perdidas. Bien, desde Esquerra Unida lo que vamos a hacer es que la semana que viene, en el próximo Pleno, vamos a presentar una iniciativa parlamentaria que tendrán que votar todos los grupos parlamentarios y la que pedimos, la ejecución de la sentencia, que no se recurra por parte de la Generalitat y que no se imponga el copago por ningún otro medio ni mecanismo tributario. Desde, bueno, desde Esquerra Unida es que hoy la verdad es que está siendo un día impresionante porque han sido muchas emociones y la verdad es que lo único que queda es ver cómo le hemos ganado en la línea de flotación a un gobierno corrupto, a un gobierno de derechas, que lo que ha hecho ha sido castigar a los más vulnerables y la justicia nos ha dado la razón. Y por todo ello simplemente me quedo ya con lo último y es que tiene que dimitir Asunción Sánchez-Zaplana. No por incompetente, como dice mucha gente, ella es muy competente. Ella lo que quería era hacer ese tipo de políticas de caridad y de bienestar social, castigando con una tasa a quien más lo necesita. Por tanto, como ella quería eso, no lo ha conseguido y la justicia le ha dicho que es declarado nulo, por todo eso y por lo que decía, por dignidad, por justicia y por respeto, que se vaya Asunción Sánchez-Zaplana y, por supuesto, detrás, todo el gobierno del señor Fabra. El justificatorio del fallo que hemos conocido hoy del TSJ de la Comunidad Valenciana es ciertamente duro porque no solamente se ampara en ese fallo, en esa sentencia, en cuestiones que tienen que ver con falta o usurpación de competencias que no le son propias a la Generalitat Valenciana, sino también por la carga, la denuncia ética de lo que supone la implementación de una ley de estas características donde casi literalmente se dice que atenta claramente contra una parte de la población o un segmento de la población especialmente desfavorecida o especialmente frágil. Como suele ocurrir, Agripa, lo has dicho todo. Yo simplemente me quedaré diciendo que en ese fallo del TSJ lo que se dice claramente es que, por favor, se atienda, que es un colectivo muy sensible y que un copago de este tipo, un decreto que establece que las personas tienen que pagar, además de lo que pagan a través de sus impuestos para que le den un derecho, como es el derecho a la atención a la discapacidad, es algo bastante difícil de explicar e injustificable. Eso lo dice la justicia. Por tanto, creo que tenemos más justificaciones que nunca para seguir luchando, para no fejar en la batalla y recordemos, esto es una batalla simbólica fundamental, pero detrás de ello se esconde un modelo que lo que ha hecho ha sido enriquecer a unos cuantos empresarios absolutamente sin escrúpulos, como es el modelo de las residencias de atención a mayores. Un modelo en el que al final lo que se busca es la privatización de todo un nicho de negocio en la atención a los derechos sociales. Y por tanto, eso es a donde vamos. Nosotros no queremos esa política y no vamos a ser cómplices de ella. Y esta es solo una batalla simbólica, pero fundamental. Y no vamos a permitir que nos la rebaten. ¿Se puede explicar de alguna manera, ya como última cuestión, Esther, alguna manera esas declaraciones contradictorias en el propio seno del Partido Popular? Parece que no hay mucho diálogo interno donde Belver salía a la palestra diciendo que se iba a acatar religiosamente. Siempre tienen que atribuir este tipo de cuestiones. Iban a acatar la sentencia del TSJ y por otro lado, a renglón seguido, con un lapso de tiempo muy escaso, la portavoz del Consel, Catalá, decía que van a ver y van a bregar para que esta ley se aplique y van a buscar algún tipo de argucia o recurso judicial. Exacto. La verdad es que por lo que yo también he podido ver en el Parlamento, he hablado con algunas personas del Partido Popular que me preguntaban incluso a mí, oye, Esther, ¿qué dice el fallo del TSJ? Porque ni ellos todavía lo conocían bien. Recordemos que habían pasado unas mínimas horas. Me decían, pero es un defecto de forma. Y yo decía, va más allá el fallo del TSJ. Y por tanto, a ver si sois un poquito listos, porque tenéis un año electoral por delante y esto os va a sepultar. Por tanto, entiendo que deberíais de escuchar alguna vez a la población y el clamor social, porque esto es injusto y no es propio de ningún cristiano. Lo que decía el señor Belver y lo que decía la señora Catalá es todo fruto de ese mismo momento de confusión y de desesperación. No saben muy bien lo que hacer. La señora Asunción Sánchez Aplana ha dicho a la SER esta mañana que ella no había leído todavía el fallo y que por tanto no quería decir nada precipitadamente. Todavía lo estarán estudiando. Y no, vamos, estoy completamente segura de que van a intentar volver a meterlo de cualquier otra forma. Por eso, hay que estar muy alertas, hay que estar muy alertas porque lo pueden meter en la ley de acompañamiento de la ley de presupuestos que ahora mismo se va a empezar a debatir en las Cortes Valencianas. Lo pueden meter a través de una ley también a partir de enero o incluso antes. Por eso, tenemos que estar muy atentos, no bajar la guardia en ningún momento, seguir luchando porque, como decía, es una batalla simbólica muy importante, pero detrás de ella se esconde todo un modelo contra el que luchamos porque no es nuestro modelo de atención a la dignidad y el respeto que merecen las personas con discapacidad y dependencia.